Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Vivir con Salud. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y quiero empezar con una cita, es una cita bíblica, que creo que expresa muy bien algunas de las cosas que estamos viviendo en estos momentos y dice así, es del Antiguo Testamento, dice, El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Eso está en Deuteronomio 28, 49 a 51. Para aquellos que quieran verlo y todo el capítulo no tiene desperdicio. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dios teóricamente está advirtiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, de lo que ocurrirá si permanecen fieles a su palabra, pero también de lo que puede ocurrir si se apartan de él. Y una de las cosas que dice es que vendrá una nación, que no entenderás su idioma, que vendrá a rauda con rostro fiero y que, sobre todo dos cosas, no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. En estas semanas, meses atrás, una de las noticias que aquí en su momento compartimos es que los distintos países, no solamente en España, sino a nivel global, estaban pensando en ceder su soberanía a la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que esto finalmente, de momento, ha sido paralizado, ha sido paralizado, pero yo creo que volverán a intentarlo, gracias a los países africanos, curiosamente. China, Brasil, unos cuantos países que se opusieron. Pero es la Organización Mundial de la Salud, precisamente, la que ha emitido este año, en marzo, el 9 de marzo del 2022, un informe en el que insta a todos los países miembros a convertir el aborto en un derecho, es decir, sin compasión de los niños y con las partes, con los órganos de estos niños, y con lo que se está comercializando en estos momentos, para el desarrollo tecnológico y para la ciencia, curiosamente. Pero también, y a lo mejor esto ustedes no lo saben, la Organización Mundial de la Salud, en este año, ha denominado a la vejez como enfermedad. Es decir, que si usted ha cumplido más de 65 años, para la Organización Mundial de la Salud, usted es un enfermo por el hecho de tener la edad que tiene. En mi opinión, esto es una falta de respeto y una discriminación contra el haciano, y de eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué? Pues vamos a hablar, precisamente, de qué es eso de la vejez, que si lo convierten en una enfermedad o lo denominan enfermedad, y eso lo vamos a ver en esta primera noticia que tenemos aquí, y si lo convierten en una enfermedad, eso tiene algunas implicaciones que son importantes. Esta primera noticia, que en realidad es un estudio, este estudio es en el que se basó la Organización Mundial de la Salud para incluir la vejez como enfermedad en la clasificación internacional de enfermedades que se va actualizando periódicamente, el ICD número 11, que es el que, donde ya se ha incluido la vejez como enfermedad. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues en este estudio, estos seres humanos, entre comillas, son los que han decidido que todos los síntomas del envejecimiento son síntomas de enfermedades, es decir, por el hecho de ir envejeciendo, uno desarrolla, generalmente suele desarrollar distintas enfermedades crónicas, como por ejemplo, el Alzheimer. Y de la misma manera que el Alzheimer, y ustedes lo saben, porque algunos ya me han escuchado y alguna conferencia que he dado al respecto, el Alzheimer en realidad es un proceso natural del cerebro cuando tiene algunas deficiencias o cuando está sometido a inflamación, cuando está sometido a algunos procesos, el cerebro se reestructura para reducir aquellos efectivos, por decirlo así, que no son necesarios. Pero eso no significa que estemos delante de una enfermedad, lo que tenemos que hacer es abordar lo que ha producido ese proceso natural de reestructuración, como haría una empresa si bajan los pedidos, pues seguramente tendrá que recortar en gastos y recortar en personal, porque no va a poder mantenerlo todo o tendría que cerrar. Y en nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. A eso se le ha calificado de enfermedad. Pero el envejecimiento es un proceso natural, es decir, todos vamos a envejecer. En el momento en el que deciden que van a nombrar el envejecimiento como enfermedad causal, si se considera enfermedad, ¿cuál es la ventaja que aducen en este estudio? Que ustedes pueden leer, que no tiene desperdicio, la verdad. La ventaja es que se puede tratar como enfermedad, se pueden buscar fármacos para revertir esa vejez, esa posible vejez, o por lo menos los síntomas de la vejez. Y de esa manera tenemos todo un sector, todo un negocio de la industria farmacéutica. ¿Cómo no? Que va a estar encantado de poder ganar dinero con esto. Pero hay una segunda implicación que, en mi opinión, es mucho más grave y es mucho más peligrosa, y es que si se considera como enfermedad en países como España o, por ejemplo, Holanda, que ustedes sabrán, aquí se ha aprobado una ley, la ley de eutanasia, donde si usted está enfermo, recuerde, si tiene más de 65 años, oficialmente usted está enfermo, es decir, se puede decir que está enfermo por su edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a usted se le puede aplicar la eutanasia, si usted así la solicita, por el hecho de ser un enfermo, por el hecho de tener la edad que tiene. A mí esto me parece una aberración, es la manera de discriminar a las personas en función de su edad. Bien, ¿y en qué se han basado en este estudio para incluir la vejez o los procesos de envejecimiento natural como si fuese una enfermedad? Pues en algunos mecanismos, como por ejemplo, en algunos índices de fragilidad, como por ejemplo la pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, biomarcadores funcionales basados en la sangre, en inflamación, generalmente a partir de cierta edad, se suele tener algo más de inflamación sistémica y aquí hemos hablado alguna vez de eso y seguiremos hablando de ello en futuros programas. La senescencia celular replicativa, ¿y eso qué quiere decir? Pues que las células cuando se vuelven ya más viejas de su punto en el que ya no se pueden dividir, es decir, no se pueden dividir en dos células para reemplazar tejidos dañados, pues eso se consideran células senescentes y ahora hablaremos un poco más de qué implica eso. O la senescencia inmune, es decir, el sistema inmunológico también envejece, las propias células del sistema inmunológico y algunos linfocitos B y linfocitos T, que de ellos hemos hablado aquí bastante, son reemplazados con monocitos o con neutrófilos que tienden a emitir más titoquinas, es decir, más moléculas proinflamatorias, de ahí que haya más inflamación, cuantos más años tiene uno, hay más propensión, y menos capacidad de fagocitosis y también los jóvenes tienen linfocitos B naiv, que se llaman, que no están diferenciados, que se pueden convertir en lo que necesiten dentro de ese sistema inmunológico humoral, mientras que las personas más mayores, todos esos linfocitos B ya se han diferenciado y ya están ahí para atacar, como por ejemplo la proteína de la espícula que ustedes conocen, es decir, para atacar específicamente distintos patógenos que han ido reconociendo a lo largo de la vida. Bien, fallos en la proteostasis, yo no voy a entrar en eso porque sería complicado, disfunciones mitocondriales, es decir, las motocondrias que son esas plantas de producción de energía que tenemos en todas nuestras células, esas plantas se van deteriorando y son las que determinan cuando la célula la debe morir, la apoptosis celular, pero si la célula no muere, pues se convierte en una célula senescente, una célula vieja. O la propensión fibrótica, es decir, vamos acumulando fibras de proteínas que se han desdoblado de manera equivocada y que el cuerpo no puede eliminar y que se van acumulando en distintos tejidos del cuerpo. De eso hemos hablado aquí cuando hemos hablado, por ejemplo, de la amiloidosis. O el envejecimiento hormonal, ya sabemos que a partir de cierta edad hay ciertas hormonas, por ejemplo, las hormonas de tipo sexual, como los estrógenos, como la testosterona, o especialmente esas dos, pero también la progesterona, que tienden a bajar y esa bajada de producción de ciertas hormonas hace que se pueda ir envejeciendo y, por ejemplo, que las células en el cerebro, para aquellas personas que tienen una propensión al Alzheimer, no estén tan protegidas. O, por ejemplo, se pueden producir cambios en la composición corporal. Y así hasta 10 mecanismos celulares que están muy bien definidos, que son aquellos que establecen ese proceso de envejecimiento y que ahora eso ya se considera como una enfermedad. Todo esto que es normal y es fruto de estos procesos, procesos como el estrés oxidativo o como el acortamiento de los telómeros, y hablaremos un poquito más en detalle de eso, es natural, por un lado, y no necesariamente tiene que ser algo negativo. De hecho, está probado y publicado que las células senescentes, por ejemplo, nos protegen de procesos tumorales, es decir, no todo en las células senescentes es necesariamente negativo, es decir, es un proceso normal y natural. Bien, eso nos lleva a nuestra segunda noticia porque, que también es un estudio, algo que necesitamos entender es que la propia vacuna, mal llamada vacuna, las inoculaciones contra la COVID, y ya se ha demostrado, producen células senescentes, es decir, producen el envejecimiento de células y, concretamente, en este estudio que tenemos aquí, esas células senescentes son las células endoteliales. ¿Y eso qué son? Todas las células que recubren la parte interna de las arterias, que son unas células sumamente importantes. Esas células van a tender a envejecer. ¿Y eso qué es lo que, cuál va a ser la consecuencia de eso? Bueno, cuando esa proteína de la espícula se produce, produce infección de esas células del endotelio y lo va a hacer, y ahora ya lo sabemos, en un principio nos dijeron que esa mal llamada vacuna se quedaba donde era en el lugar de la inculación, en el músculo, ya sabemos que no, que pasa prácticamente todo, al menos en un 75% pasa al torrente sanguíneo y eso acaba dañando los vasos sanguíneos, el corazón, bueno, distintos, y todos los distintos órganos en los que tiende a acumularse, en el cerebro, en el bazo, en los ovarios, tiende a dañar los espermatozoides, como ya hablábamos la última semana, bueno, bueno. Pues en el endotelio produce células senescentes, que son aquellas que no son capaces ya de reproducirse más, no se pueden dividir, ¿por qué? Porque los telómeros, que son, si ustedes se pueden imaginar los cordones de unos zapatos, que tienen un plástico, al final, ese plástico protege el cordón para que no se deshilache. Bueno, pues el ADN funciona de la misma manera, es decir, al final de esas hélices de ADN, esas dobles hélices, están los telómeros, que son los que protegen esa terminación, para que al desdoblarse, ir, reproducirse, reproducirse fragmentos para poder codificar proteínas, después, eso se puede hacer correctamente. O si se tienen que separar dos células, ese desdoblamiento se puede hacer bien, correctamente, de tal manera que la información genética sea pasada de la célula madre a las dos células hijas, en las que se va a dividir. Bien, pues, si ustedes no lo saben, ya se lo digo yo, nuestras células tienen una cantidad de vidas que es limitada, alrededor de unas 100, y cuando nacemos ya hemos consumido aproximadamente el 50% de esas vidas. Dependiendo de nuestro estilo de vida, esos telómeros se pueden conservar más largos, por una enzima que se llama telomerasa, o se pueden ir acortando, y eso hace que, pues, en lugar de tener una esperanza de vida de 120 a 130 años, que sería lo normal si realmente nos cuidásemos, si no estuviésemos expuestos a tanto tóxico, pues, a lo mejor, nuestra esperanza de vida se reduzca a unos 50, 60, 70 años, y los últimos años con enfermedades crónicas, generalmente. Esas células inocentes son células que liberan esos marcadores, esas moléculas que son proinflamatorias, esas citoquinas proinflamatorias. Y dejan de cumplir esa función de reemplazar células que se van muriendo, o que necesitan ser reemplazadas en los tejidos, con lo cual esos tejidos de los distintos órganos van envejeciendo, como va envejeciendo, por ejemplo, la piel. Y eso produce una inflamación crónica y sistémica, cuyo resultado es todas las enfermedades crónicas que conocemos. Es decir, todas en la base tienen inflamación sistémica. Son células que, además, aquellas que han sido infectadas por la proteína de la espícula y que son atacadas por los linfocitos, porque están entrenados para atacar esas células, estas células tienden a unirse a través de la membrana sin formar una macrocélula con un montón de núcleos. Eso en el endoténeo, en la capa interna de nuestras arterias. Bien, y esas macromoléculas tienden a producir cadenas de ARN para codificar proteínas que no están completas o que no son correctas, con lo cual no se repara el ADN dentro de la propia célula correctamente y eso va a traer todo tipo de problemas, además de producir esa inflamación sistémica. Y vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la ciencia está intentando abordar este, revertir o por lo menos ralentizar ese proceso de envejecimiento de distintas maneras. Evidentemente la industria farmacéutica tiene sus mecanismos, que es un negocio, como todos ya sabemos, y no es un negocio, es un negocio caro para la mayoría de las personas, pero tenemos otras herramientas, otros mecanismos que ustedes no los van a oír publicitados por ahí, pero son los que me quiero centrar yo, que es cómo podemos nosotros de manera sencilla y natural revertir ese proceso, frenar el proceso de envejecimiento o incluso revertir ese proceso de envejecimiento. Y para eso vamos a ver este estudio, en el que nos vamos a centrar el resto y vamos a ver algunos detalles, nos vamos a centrar el resto de esta sección, que yo creo que nos va a dar herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día y que nos van a ayudar a ralentizar nuestro proceso de envejecimiento, estar más sanos durante más tiempo. Y que al envejecer no vayamos envejeciendo con enfermedades crónicas. Ese sería el objetivo. Este estudio es del 2021, o sea que es un estudio relativamente reciente, y donde se cogió un grupo de sujetos, 43 hombres concretamente, entre edades de 50 y 72 años, se formaron dos grupos, un grupo al que se le aplicó una terapia y a un grupo control al que no se le cambió absolutamente nada. Bien, el objetivo era ver si con esta terapia, que son cambios de hábitos por un lado y suplementos nutricionales, que ustedes conocerán, por ejemplo, vitamina C, vitamina A, etc. Ahora veremos algunos de ellos. Con esta terapia de hábitos y de suplementos, aplicada durante ocho semanas exactamente, había que medir si esas personas habían revertido su edad, es decir, se habían quitado años biológicos, y eso se mide concretamente de manera epigenética con una herramienta muy buena y muy eficaz, muy precisa, que se llama reloj DNA-MH. Bien, dicho eso, ¿cuál fue el resultado que es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, pues que tras esas ocho semanas, el grupo que había estado siguiendo esta terapia durante esas ocho semanas, redujo su edad biológica en 3,23 años. Es decir, ciertos cambios durante ocho semanas redujeron, se quitaron 3,23 años de enzima con marcadores que son precisos, es decir, que se los quitaron sí o sí. Bien, aumentó su producción de metatitrohidro, tetrahidrofolato, es decir, ácido fólico convertido, es decir, biodisponible, en un 15%, y los triglicéridos se redujeron en un 25%. Y esto, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues, ¿por qué ocurrió esto? Pues porque se favorecieron en el cuerpo humano lo que se conocen como procesos de metilación. La metilación, por ejemplo, es una de las seis vías de desintoxicación en el hígado, es decir, que a través de esos procesos de metilación vamos a desintoxicar todos los, no todos, pero muchos de las sustancias tóxicas, por ejemplo, metales pesados, a todos nos interesa poder hacer eso, pero también esos procesos de metilación, esa cesión de un metilo que se llama, lo que va a hacer es silenciar ciertos genes que de otra manera no estarían activos. Bueno, pues, ¿en qué consistió la dieta? Vitamina C, vitamina A, una dieta muy rica en verduras, baja en grasas, tomaron alfa-ketoglutarato, folato, betaina, curcumina, epigalocatequingalato, EGCG, que eso se extrae del té verde, ácido rosmarínico, el romero, por ejemplo, lo tiene, el orégano, tomaron carcitina, tomaron luteolina, tomaron huevos, tomaron hígado, hicieron una dieta baja en hidratos netos, ayuno intermitente, es decir, ciertas horas en las que no comían, 12 concretamente en este estudio, hicieron una suplementación de verduras y frutas en polvo todos los días, tomaron un probiótico concretamente, lactobacillus plantarum, que produce folato, que es un antioxidante natural, hicieron 30 minutos de ejercicio al día, al menos 5 días en la semana, de esas 8 semanas, hicieron ejercicio de respiración 2 veces al día, 20 minutos para relajarse y durmieron al menos 7 horas durante la noche. Y el resultado fue todo un proceso de senoormesis, esos polifenoles que tienen todas esas plantas, lo que hicieron fue comunicarse genéticamente con ellos y las microcadenas de ácido ribonucleico, RNA, RNA de interferencia que ustedes vieron cuando entrevistamos a Silentis, la empresa del grupo de PharmaMar, pues lo que son capaces de hacer es silenciar más del 30% de los genes de los mamíferos si las tomamos regularmente porque han intervenido en el proceso de evolución. Bien, en el siguiente estudio, en el Cell Research que vemos aquí, vamos a ver algunos ejemplos concretos. En este estudio lo que se verificó es que el arroz tiene concretamente una microcadena de RNA que se encuentra en el hígado de las personas que comen habitualmente arroz, por ejemplo en China, y aquí se estudió en ratones, y que lo que hace es silenciar un gen, el LDL-RAP1, que es el responsable de la eliminación del colesterol LDL, por ejemplo. O si vamos al siguiente estudio, realizado en la Universidad de Utah, que este es un estudio sumamente interesante, donde se comparó cómo se comportaban dos ratones. Y aquí tenemos una imagen que nos van a poner ahora, donde vemos, si podemos ver la siguiente imagen. Lo que este estudio demostró es que la alimentación durante el embarazo de los mamíferos, por ejemplo los seres humanos también, tiene un impacto enorme en cómo se van a expresar los genes y el desarrollo de enfermedades a futuros. Y en esto que vemos aquí, vemos dos ratones que genéticamente son exactamente iguales, idénticos, son clones. Pero a las madres de los amarillos se les dio una dieta baja en esos, no recibieron esos polifenoles, ricos en grupos metilos, y a las madres de los marrones sí que los recibían. Esos grupos metilos lo que hacen es que silencian ciertos genes y silencian concretamente el gen aguti, que es expresado en estos ratones. Aquellos donde es silenciado son ratones sanos, sin obesidad, con el pelo marrón, y en los que no es silenciado, los que no se alimentaron bien sus madres durante el embarazo, son propensos a tener el pelo amarillo, la obesidad, el cáncer y la diabetes tipo 2. En las personas también tenemos la misma tendencia. Eso nos lleva al siguiente estudio del 2004, que es un estudio sobre la fibrosis quística. Esto es muy importante. La fibrosis quística, y en este estudio lo que vemos es que tanto la curcumina, que se obtiene de la cúrcuma, como la genisteína, que por ejemplo está en la soja, estos polifenoles, estos compuestos, son capaces de hacer que esas proteínas, en la fibrosis quística son proteínas que se han desdoblado de manera incorrecta, vuelvan a recuperar su estado original, curando el síntoma. No la parte genética, que esa no la curan, pero sí el síntoma. Eso nos lleva a nuestro siguiente estudio, muy importante, y es que se ha descubierto que el resveratrol previene el cáncer de mama, debido a la supresión del gen BRAC1, que ustedes habrán oído hablar de él. Bien, aquí hemos hablado de él porque las más llamadas vacunas suprimen la acción de este gen que protege del cáncer de mama, como lo hace el P53. Bien, pues el resveratrol, que está en las semillas y en la piel de las uvas tintas, lo que hace es que revierte ese proceso, es decir, revierte el proceso de silenciación que, por ejemplo, es consecuencia de la exposición a hidrocarburos aromáticos como la gasolina, los plásticos, los pesticidas, los aromas, los perfumes, los detergentes, los medicamentos. En el siguiente estudio que podemos ver, y ustedes esto lo podrán ver en nuestra página de HealthBest, en Telegram, el lactobacillus, el vetius CD6, induce la producción de folato. ¿Y de dónde se obtiene esto? Pues de los lácteos fermentados, tan sencillo como eso. Y lo que hace es que reduce nuestro estrés oxidativo, ralentiza los procesos de envejecimiento, se envejece más lentamente. Y eso me lleva al siguiente. Para aquellas personas que quieren revertir la edad de su piel, bueno, pues eso se puede hacer concretamente en este estudio con aloe vera. Y aquí se demostró en el estudio que si durante 90 días se tomaba una cucharada de postre, de postre, o sea, no es una cucharada muy grande, de gel de aloe vera, se revertían las arrugas faciales y se estimulaba la expresión genética del propolágeno tipo 1 en la piel humana. Eso quiere decir que la piel lucirá muchísimo mejor. Eso sí, siempre eliminando las cosas que destruyen, por ejemplo, la salud de la piel, como los eduantes artificiales, el azúcar, el aluminio, las grasas trans, el tabaco y el alcohol. Y ya para terminar, comer nueces mantiene nuestros telómeros, que estábamos diciendo antes, sanos y largos durante mucho más tiempo. Y esto es un estudio que se hizo entre Barcelona, en colaboración en Barcelona y California, y demostró el retraso de la aparición de células senescentes, simplemente con algo tan sencillo como añadir nueces a nuestra alimentación en el día a día. Bueno, pues todas estas herramientas que hemos visto es lo que usted puede hacer de manera sencilla y barata para retrasar esos procesos de envejecimiento y cuando envejezcamos, no lo hagamos de tal manera que tengamos enfermedades crónicas. Y esto ya nos lleva a nuestra pausa publicitaria y volvemos enseguida, o nos vamos, en este caso nos vamos a una entrevista que les va a gustar. Hoy tenemos con nosotros agua sierra cazorla. A veces no sabemos cuál beber, sin embargo, agua sierra cazorla posiblemente sea la mejor agua mineral del mundo y está demostrado científicamente. ¿Cómo puede ser esto? Porque agua sierra cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, necesario y idóneo para el organismo. Agua sierra cazorla contiene 401 miligramos por litro de bicarbonato, que es un alcalinizante y digestivo. Agua sierra cazorla tiene 76 miligramos por litro de calcio que fortalece la masa ósea. Y además, agua sierra cazorla solamente contiene 1,3 miligramos por litro de sodio, resultando estupenda para personas con problemas de hipertensión y cardiovasculares. Además, cuando compres agua sierra cazorla, encontrarás un comparativo con las marcas de agua más conocidas en España. Y si quieres más información, puedes entrar en aguasierracazorla.com. Agua sierra cazorla también dispone de una gama de bebidas saludables, como refrescos de naranja, de limón, sin gas y sin azúcar. F-Fib, una bebida de manzana con alto contenido en fibra. Y Evo, una isotónica light dirigida a los más deportistas. Todas ellas elaboradas con agua sierra cazorla. Así que no lo dudes y elige agua sierra cazorla. Tu salud te lo agradecerá. Buenas noches. Bueno, para ustedes buenas noches. Pero nos hemos reunido en un sitio distinto, como ustedes pueden ver. No estamos en el plato. Y hoy tenemos una experiencia que creo que no le va a dejar a nadie indiferente, pero sobre todo muy especial. Como ustedes ya conocen y pueden ver, está con nosotros Pilar Lirio, que ella es profesora de canto. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen que empezamos, creo que fue el segundo programa de la temporada. Y una de las cosas que hablamos en su momento, y nos quedaba pendiente, era poder asistir a una de estas sesiones de canto terapéutico, que es lo que estuvimos hablando en su momento. Bienvenida Pilar. Muchas gracias. Buenas noches. Y tenemos con nosotros a Esperanza, que es muy especial y ustedes lo van a ver. Hemos grabado dos piezas de canto con ella que ahora nos la van a presentar. Tenemos con nosotros a Esperanza, que ha querido compartir con nosotros este tiempo. Pero bueno, Esperanza, cuéntanos. ¿De qué conoces a Pilar? ¿Cómo la conociste? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué nos hemos reunido hoy aquí? Yo creo que tú lo vas a explicar mejor que nadie. Soy diagnosticada de Parkinson. Y cuando llevaba un tiempo, estaba en la Asociación del Parkinson de Madrid. Y me llamaron a casa y me preguntaron si podía formar parte de un estudio del canto en el Parkinson. Y entonces, pues dije que sí, me ilusionó. Y bueno, pues empecé con ella. Y la verdad es que noté en mí una mejoría. Que bueno, pues aquí sigo con ella. ¿Cuánto tiempo haces esto? Recuerdo, creo que fue en torno al 2017, por ahí. 2017-2018. Y bueno, pues ya no he podido dejarla. El canto... O sea, que has seguido con el canto desde esa experiencia. Desde esa experiencia he seguido con el canto porque me siento muy bien. Y en me siento mejor. Noto en mi voz que vocalizo bien, que se me escucha. Y que me puedo comunicar y que recuerdo cosas. Y bueno, realmente no puedo dejarlo. Yo me imagino que antes de participar en... Porque este es el proyecto de la tesis doctoral. Para ver el impacto. Ahora nos lo explicas tú un poquito para retomar. Pero antes de participar en el ensayo para la tesis, ¿qué diferencia había? Es decir, ¿qué dificultades tenías en la voz, por ejemplo? Bueno, pues en la voz... A mí siempre me ha gustado cantar. Yo jugaba, iba con mi familia y cantábamos, nos reuníamos en casa, cantábamos y tal. Pero sí, yo noté una diferencia en cuanto a la pronunciación, al tono. Mi tono era un tono muy bajito. Bueno, las R's que ahora pronuncio, no las dejé de pronunciar. Y bueno, pues también el tema de la lentitud, ¿no? En cuanto a la voz, el seso. O sea, empezar a notar la voz plana. Y también pensé... Bueno, también me sucedió una cosa. Y es que me quedé sin voz. Pero nos pasa a muchos, ¿no? Nos da el aire acondicionado. En verano y nos quedamos afónicos. Y pensé en que me cayó. Y entonces, si me relajo, ya se pasa y ya vuelve la voz. Y que va al revés. Cada vez estaba más afónico. ¿De esto cuánto tiempo hace? Pues esto fue al principio del diagnóstico, pues ocho años o así. Y según empecé al revés, empecé a hablar, notaba que tenía voz. Cuando me hice socia de la asociación, lo primero que pensé fue en practicar todo el tema de logopedia para la voz y otras cosas, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Fisios y demás. Porque me parecía que esto es un camino hacia atrás o hacia adelante, no sé. Hacia la enfermedad degenerativa. Y yo tenía que hacer lo posible para que todo se... Para frenarlo lo más posible, ¿no? Lo más posible. Que aquello no avanzase rápido. Y no avanzara rápidamente la enfermedad. Y, bueno, pues ahora ya me escucha, ¿no? O sea, yo voy a empezar a cantar y a notar. La R vuelve en tono bien. Se me escucha con claridad. Sí, sí. Doy fe, doy fe. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Eso me hace feliz. Quizá tú nos puedes explicar, para nuestros espectadores, recordarnos qué es esto del Parkinson, qué es lo que se deteriora a nivel cerebral y en el estudio para la tesis, qué es lo que ibais buscando concretamente y con los distintos participantes. ¿Cómo lo estructuraste? Pues mira, sobre todo el Parkinson es la pérdida de dopamina, bien porque se destruyen las neuronas dopaminérgicas o bien porque hay pérdidas, no se sabe por dónde, pero hay pérdidas de la dopamina que ya existe, ¿no? Entonces, realmente lo que... O sea, hay muchos síntomas, evidentemente, en Parkinson, los temblores que todos conocemos, gente que a lo mejor o anda muy rápido o de repente se queda parado, se queda bloqueado, pero uno de los síntomas que además padecen, pues el 90-95% de las personas con Parkinson es el tema de la voz. O sea, la voz empieza poco a poco a... Digamos, los músculos que sustentan la afonación se van poco a poco perdiendo el tono muscular y va parándose todo, entonces afecta al volumen, afecta a la pronunciación, a la inteligibilidad, o sea, dejan de poder incluso comunicarse, o sea, los efectos que sufren a nivel de voz se transmiten a una pérdida de comunicación con el resto del mundo, a un aislamiento, etcétera. Luego, ahí, evidentemente, en el momento en que tú estás trabajando el sistema fonador, el sistema respiratorio, el fonador, el articulatorio, hay una mejora de esos elementos muscular y entonces se producen efectos que no estoy midiendo, o sea, esos efectos no estoy midiendo, pero que sí son comentados por los participantes, ¿no? Como es el tema de que parece que ya trago mejor, no necesito tanto espesante, ¿no? Cuando voy a beber o cuando voy a comer, o sea, tiene una relación con la disfagia, tiene otra serie de efectos, ¿no? El de la R es muy llamativo porque en el protocolo que yo creé para la tesis no está incluida la R, entonces, claro, es algo muy llamativo como una especie como de efecto colateral porque mi tesis va de análisis del funcionamiento de las cuerdas vocales, de la biomecánica de las cuerdas vocales, no del sistema articulador ni del sistema respiratorio, pero claro, ves... Pero al final, los beneficios... Los beneficios están ahí porque tienes gente que te decía que tenía una disnea crónica y entonces incluso vas mejor al baño, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, pues vale, tú me lo cuentas y muy bien, pero yo esto lo puedo recoger de manera como anecdótica, ¿no? Pero no es evidentemente uno de los... Sí, no es uno de los objetos de la tesis. Los objetivos de la tesis. Bueno, y para que ustedes vean hasta qué punto esto es así, porque a mí me ha impresionado, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la primera pieza. ¿Y esta primera pieza qué es? ¿Qué es lo que nos va a cantar? Pues la primera pieza va a ser una pieza de zarzuela muy difícil que se titula La Tarántula, la canción de La Tarántula, es de la zarzuela a la tempranica y es un desafío incluso para cualquier tipo de cantante por la rapidez de la canción, por la coordinación que hay que tener articulatoria y la precisión articulatoria que hay que tener para poder hacerla entendible. Muy bien, pues vamos a ello. La Tarántula es un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Que hoy dice me que por todos los rincones y somos malinos, suficientes, amén. Ay, madre, no sé que tengo que ayer pase por la jera y al principio hay que entrarme el mar de la ternura. Pero a mí me habita una tarántula vanina y estoy, estoy, estoy enfermo con su sangre tan en fin y me le toman los niños malditos de la araña que tiene la barriga, que está en la guitarra bailando, se cura, está con el regorno. Malaria, malaria, a mí me picó. No le tengo a los rayos ni a balas ni le tengo a otra cosa mamá que me hizo mi padre más guapo que el gallo pero ese bichito le pongo un rollo. Ay, madre, yo estoy malita, me están creando unas horas que me han dejadito seco y comió de tu cara. Ay, será que a mí me habita una tarántula vanina y por eso me he quedado maderao que una santa y una mano mera maldita la araña que tiene la barriga pinta una guitarra bailando te cura, está con el dolor. Ay, malaria, la araña que a mí me picó. Bueno, pues como ustedes han podido comprobar, es espectacular lo que se puede hacer. A ver, yo no tengo problemas de Parkinson, pero vamos, ni para salvar la vida podría hacer algo ni medianamente que se acercase a esto. Hay algunos que no tenemos ese don y esa quizá sea la pregunta, ¿no? Es decir, yo me imagino que habrá espectadores que están viendo el programa y quizá con este problema o algún familiar que tiene este problema. ¿Es esto algo que puede hacer todo el mundo o es que Espe tiene una habilidad especial y, claro, y mucho tiempo también porque ya lleváis desde el 2017? Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera. De hecho, yo llevo ya 20 años de experiencia dando clase a gente que no tiene ni idea y que la ilusión de su vida es cantar. O sea, esto es como un derivado de toda esa experiencia, de todo eso. Es como el reto de decir, podría hacer que alguien que a priori su enfermedad tiene una repercusión directa en la voz. O sea, porque hay muchos tipos de enfermedades que no tienen a lo mejor tanta repercusión, pero en este caso sí. Podría hacer algo el canto para mejorar. El canto entendido como canto solista y además con un nivel de exigencia similar al de los conservatorios, cada vez más alto, más alto, más alto. Y empecé a ver bibliografía y vi que, bueno, que podía ser posible, pero que no había tanto al respecto. O sea, había estudios sobre cómo una habilidad motora cada vez que exiges más y más y más pues reconstruye morfológicamente incluso el cerebro y además las uniones que se forman son más firmes y son más... Entonces empecé a pensar si a lo mejor podía ser posible hacer algo de esto y me puse en contacto... Estaríamos hablando de que se produce una sinaptogénesis, ¿no? Exactamente. Nueva sinapsis. Exacto, nueva sinapsis. Entonces me puse en contacto con la Asociación de Parkinson de Madrid que tengo que dar las gracias por haberme cedido el espacio, haberme permitido contar con ellos, etcétera. Y planteamos un experimento piloto para un poco como diseñar el protocolo de actuación y salió... De hecho he publicado un estudio al respecto que es impresionante, ¿no? Cómo mejoraron en ese proyecto piloto que fue un mes, dos meses no más. Creo que fueron unas ocho sesiones en un mes, dos por semana, sí. Y eso fue lo que nos animó a decir bueno pues vamos a hacer algo de más largo plazo a ver qué tal. Ahí, hasta ahí puedo leer porque claro la tesis todavía sabes que no está. ¿En la tesis cuántas personas participaron? Participaron ocho hombres con Parkinson, no perdón, cuatro hombres con Parkinson, cuatro mujeres con Parkinson que era el grupo experimental y el grupo control eran tres hombres sin Parkinson, el mismo rango de edad pero sin Parkinson y dos mujeres también igual, mismo rango de edad pero sin Parkinson, todos haciendo el mismo protocolo. Muy bien. ¿Y tú este qué notaste después? Es decir, aparte de lo de la R que nos has contado, ¿alguna otra cosa que notases que mejoró o que ha ido mejorando con todo este tiempo? En un principio yo había perdido de alguna manera ciertas habilidades que yo tenía y las había perdido y bueno y empecé a notar que volvía. ¿Que recuperabas? Es verdad yo tengo Parkinson pero está volviendo pero vuelve 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 mi voz vuelve el tono vuelvo a tener soltura seguridad empiezo a sentirme como que camino como de otra manera como más firme no sé y de hecho las personas cercanas a mí decían Jolín en su esperanza ¿qué estás haciendo? Y yo pues nada que me siento muy bien ¿no? y bueno pues mejoró mejoró muchísimo en todos los aspectos ya te lo he contado también es verdad caminando y tal aunque ahora otra vez caminando en otros aspectos que no tiene nada que ver con el canto no tiene nada que ver con la voz o sea lo que dice Pilar el tema del baño o el tema la memoria la forma de caminar no sé cómo decirte me ponía tacones entonces bueno esto fue al principio la enfermedad avanza a ver esto es lo que hay pero cambió mucho y y me dije a mí misma que no puedo parar pero a la vez Pilar y yo seguimos en contacto y yo dije bueno yo tengo que seguir yo no puedo cortar esto porque estoy sentando la base de un futuro y claro tú ya sabes ¿no? los atragantamientos el problema fonador el problema de organizar en el lenguaje lo que es lo que quiero decir y es entender lo que me dice la concentración en fin había una serie de de mejoras que que me dije aunque la enfermedad avance yo voy a hacer todo lo posible para retrasarlo a la vez es alucinante porque a la vez resulta que los agudos cada vez son más agudos y puedo cantar algo de ópera jamás jamás creía yo que iba a ser capaz de llegar a un agudo de esa manera pero por otro lado yo en los graves era afónica perdida y me voy a los graves y ahora en estos momentos aquí está Pilar que lo dice estoy desde un grave hasta un agudo agudo entonces ¿qué más puedo pedir? si no tengo palabras ¿qué más puedo pedir? ¿y con qué frecuencia hacéis estas sesiones estas clases? ¿cuántas veces os reunís? ¿una vez por semana? una vez por semana ¿sólo una vez por semana? ¿cuánto tiempo es la sesión? en teoría es una hora pero solemos dar una hora y pico claro cuando uno está haciendo algo que le fascina pues se lía realmente yo estoy por dentro pensando madre mía su tiempo le estoy quitando tiempo pero bueno ahí estamos ya hay veces que es hora y media dos horas una vez y luego ya me manda deberes ¿qué tipo de deberes son esos? para los que deberes vocales deberes de canto para practicar son ejercicios me imagino son ejercicios pues puede ser a lo mejor con un acompañamiento de vocalización o puede ser incluso medio hablado medio cantado pues de no sé abrir la mandíbula o trabajar la lengua trabajar el apoyo respiratorio ¿sabes? o sea diferente sobre todo si ese día hemos tenido una buena clase con respecto a un tipo de trabajo pues se lo mando para que durante la semana como que lo que lo asegure que lo afirme ¿no? y de hecho todos estos ejercicios estimulan el nervio vago ahí, ahí, ahí ahí lo has dado claro es que eso ¿y esto para qué es importante? es que vamos a ver el Parkinson tiene muchos o sea ya hemos dicho de dónde viene ¿no? el déficit de dopamina pero tiene muchos efectos que son motores pero también son no motores afecta por ejemplo al tema emocional provoca más depresión el tracto intestinal el no sé todo lo que te puedas imaginar salivación sudoración o sea síntomas que tú dices ¿y cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que provoque? es el déficit de dopamina claro si cuando tú estás cantando se eleva el nivel de dopamina pues entonces posiblemente se mejoren o sea no estamos hablando de medicina ni de rehabilitación estamos hablando de algo que va después es decir vamos a ir manteniendo un poquito el nivel ¿no? y el nervio vago bueno pues tú ya lo sabes el nervio vago es que transita por todo el cuerpo conecta todos nuestros órganos todos los órganos internos viscerales y entonces claro evidentemente todo funciona mejor cuando el nervio vago está estimulado y luego también es muy importante para el tema de la arritmia sinusal o sea ¿sabes? el nervio vago junto con el sistema justo junto con el sistema respiratorio cuando el nervio vago está estimulado el corazón se calma en sus latidos y cuando no está estimulado cuando está vago entonces se empieza a latir mucho más rápido entonces es todos estos ejercicios respiratorios que hacemos en canto pero que también se hacen en yoga en otras disciplinas ¿no? de cojo aire, retengo lentamente lo voy soltando nos ayuda a controlar el ritmo cardíaco por ejemplo ¿sabes? o sea es como doble vertiente o más o sea hay más efectos pero bueno sí antes antes estábamos hablando sobre sobre canto individual y canto grupal cuéntanos un poco sobre esto exactamente el canto grupal o sea todas las clases las hacéis siempre individuales individuales sí individuales el canto grupal tiene más unos efectos de crear que era lo que tú me estás diciendo ¿no? la oxitocina sí que es la el neurotransmisor que conecta con otros ¿no? el empático todo esto entonces cuando se canta coralmente hay una liberación de oxitocina y hace que la gente pues se sienta mejor sirve para aliviar la ansiedad para aliviar el estrés etcétera lo que hace el canto por eso yo elegí el canto a mí me preguntó mi director de tesis si canto coral no digo no, no tú déjame con este con el canto individual porque lo que hace es que reconstruye lo que te he dicho antes mucho más firmemente más rápidamente y sobre todo más establemente esas conexiones sinápticas ¿no? entonces eso es lo que a mí me interesaba sobre todo para el tema de que estaba trabajando ¿no? de Parkinson muy bien entonces el canto coral sirve para ciertas cosas y el canto individual sirve para otras el nivel al que lo trabajes sirve para unas cosas incluso el estilo que trabajes sirve para unas cosas o sirve para otras muy bien muy bien pues Esperanza yo quiero darte las gracias ahora vamos a escuchar esa segunda pieza que es preciosa y con eso vamos a cerrar yo ya aprovecho para despedir esta sección del programa y nos volvemos a plató pero si tú tuvieras que dar una recomendación a la gente que nos está viendo ¿qué recomendación darías? o sea ¿es algo que tú recomendarías al canto? yo recomendaría cantar es muy placentero bueno y sobre todo para el tema de voz o sea y de pues eso del lenguaje pero sí 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 cantar cantar muy bien pues vamos a la segunda pieza que a usted le va a fascinar como me ha fascinado a mí y nos vemos en plató cuando que se vino tras de mí que sí señor si a tu ventana llena una paloma trátala con cariño que es mi persona cuéntale tus amores bien de mi vida coronala de flores que es cosa mía ay chino que sí hay que dame tu amor hay que vente conmigo chinita ¿a dónde vivo yo? ay chino que sí hay que dame tu amor hay que vente conmigo qué no hay que vente conmigo Cuando el puritano se eche la bendición, en la iglesia catatral que allá voy yo, yo te daré la manita que escuchamos y el curamos y su paso que se soñó. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores, bienvenida en mi vida, corona la de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí, ay, que da mi tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay, que da mi tu amor, ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí, ay, que da mi tu amor, ay, que da mi tu amor. Y en la presentación del programa de hoy, contamos con alguien que tenía yo muchas ganas de que viniera y seguramente ustedes lo van a entender enseguida por algunos de los temas que nos han ocupado en programas anteriores. Hoy tenemos vía Zoom, porque no está aquí en Madrid con nosotros, al doctor Sergio Mejía Viana. Doctor, bienvenido. Hola, Juan, muchas gracias, bien hallado. Es un placer tenerle con nosotros en el programa. Yo voy a entrar en materia, le voy a presentar brevemente, si hay alguna cosa que me dejo, por favor, me interrumpe y lo añade. Pero bueno, yo tengo aquí, el currículum es impresionante y no nos pasaríamos la mitad de la entrevista simplemente hablando de todas las cosas que ha hecho el doctor. Pero bueno, médico especialista en cardiología con más de 30 años de experiencia clínica, que es algo fundamental, experto en terapias complementarias y enfoque holístico de salud, que es una de las cosas que nosotros aquí valoramos profundamente, en desintoxicación de metales, ozonoterapia, terapia neural, suplementación ortomolecular, de alguna de estas cosas vamos a hablar. También es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, la FESC. También es doctor en medicina, es decir, tiene un doctorado en medicina, que eso es importante. Cardiólogo vía MIR, es decir, haciendo el MIR, y certificado en Reino Unido, el GMC. También tiene muchísima experiencia, perdón, en tratamiento de varices con microspuma guiada con ecografía. Bueno, no sé, me dejo muchas cosas, yo sé, pero bueno, ahora vamos entrando y creo que nuestros espectadores podrán ver la cantidad de conocimientos que hay acumulados por la experiencia, pero también por el estudio y porque también es profesor en distintos centros de distintos temas, y de algunos de ellos vamos a hablar hoy. Pero en su página web se describe usted como cardiólogo integrativo. Yo creo que es importante definir qué es esto. ¿Qué es la medicina integrativa, sobre todo aplicada a la cardiología? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, muchas gracias, Juan. Pues cuando veía la pregunta, a mí me apetece ponerla al revés. ¿Qué es la cardiología aplicada a la medicina integrativa? Perfecto. Porque la cardiología viene de la costumbre o la corriente que en el siglo XX hizo que nos subespecializáramos. Primero medicina interna, luego el internista, se fue enfocando en cardiología, neumología o digestivo, y luego dentro de cada especialidad se fue ahondando en el detalle y eso requiere que haya diversas subespecialidades. En ese camino nos dejamos la visión integral del paciente, que era la medicina ancestral. Lo que siempre nos enseñaba la medicina ancestral era, tienes un paciente con unas dolencias, no los fragmentes en órganos. Pues ahora mismo estamos con los pacientes fragmentados en órganos, en sistemas, y no se entiende el concepto global. Entonces una de las formas, como a mí me gusta explicar, la medicina integrativa es que el paciente es una unidad, es un óvulo fecundado de su madre y aunque tenga una dolencia en un órgano específico, no debemos caer en el error de tratar órganos o sistemas específicos, sino siempre incorporarlos en todo el paciente. Y si le añadimos ya la palabra holística, ya nos metemos en que también hay que acordarse de la mente, de las cosas no visibles del ser humano. Muy bien, una explicación fabulosa, muy resumido. Bueno, claro, el mundo de la cardiología ya nos daría para mucho y a mí se me ocurren varias preguntas que creo que son importantes, pero voy a centrarme en una que aquí y a mí ha habido muchas personas que me la han preguntado porque afecta a mucha gente y todos sabemos que hay muchísimas personas en estos momentos tomando medicación para bajar el colesterol, el colesterol malo que nos dicen, el colesterol LDL, que son las famosas estatinas. Bien, pero en el mundo de la cardiología yo sé que existe un debate, un debate abierto, porque distintos médicos a los que yo sigo, unos abogan una cosa y otros abogan por otra, con el uso de las estatinas y el riesgo del colesterol. ¿Dónde se posiciona usted en esto? Y ya más allá de eso, nuestros oyentes, nuestros televidentes, ¿qué pueden hacer si quieren mantener esa salud cardiovascular, ese corazón sano? Sí, vamos a ver, esa es una pregunta muy importante y requiere ahondar en varios aspectos. Primero, el colesterol no es una sustancia mala. Cien años casi se ha metido a la sociedad y a nosotros los médicos se nos ha educado como que el colesterol es una sustancia muy mala que se dedica a tapar las arterias. Pues eso es una afirmación incorrecta. El colesterol está presente en cada una de nuestras membranas celulares, es decir, la célula está cubierta de una membranita que es fundamental para que la célula funcione bien. El intercambio de nutrientes, el echar la basura para afuera, la célula, como órgano inteligente que es, tiene una capa de grasa, una capa de lípidos, de fosfolípidos, y dentro de los lípidos que tiene la membrana celular está el colesterol, que es un gran regulador de la inflamación. Entonces, él está ahí no porque nos quiera matar, sino porque nos ayuda a mantener la membrana celular en equilibrio, intentando combatir la inflamación. Si salimos del aspecto microscópico y nos metemos en cosas más metabólicas, sabemos que el colesterol es el precursor de la vitamina D, la vitamina D, que es más una hormona que una vitamina, fundamental para el metabolismo de los huesos, fundamental para el metabolismo de los riñones, fundamental para controlar el sistema cardiovascular, para que no haya hipertensión. Es el regulador por excelencia del sistema de defensas, que nos protege del cáncer y de las infecciones, y viene del colesterol. Es muy frecuente hoy en día ver que la vitamina D la gente la tiene por los suelos, porque no tiene materia prima, no hay colesterol por la estrategia esta que estamos usando de bajar el colesterol a saco. Como si fuera poco, el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales, es decir, en las gónadas, en los testículos y en los ovarios, el colesterol es el precursor de los andrógenos, la testosterona, los estrógenos y la progesterona en las señoras. Y también es el precursor de las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Entonces, como decía al principio, el colesterol es un potente antiinflamatorio y cuando va hacia la periferia es porque está yendo hacia un sitio que está inflamado. El segundo aspecto muy importante que hay que entender para poder salir del paradigma viejo este de que el colesterol es malo, es que la arteriosclerosis no es grasa tapando arterias. Es una enfermedad que empieza por el endotelio, que es la capa interna de la arteria, y que es derivada de la inflamación. O sea, que la arteria cuando se hincha y se tapa y desarrolla placas, no es que se esté llenando de colesterol sin más, es que ha desarrollado un fenómeno inflamatorio que normalmente empieza por un insulto del endotelio, de la primera, digamos, la moqueta, que es la capa interna que está en contacto con la sangre. Entonces, claro, el colesterol al ser antiinflamatorio acude allí transportado por las LDL, por las lipoproteínas de baja densidad, para cumplir una función muy específica de control de la inflamación de otros lípidos que sí son malos, como los tromboxanos, los leucotrinos, el ácido araquidónico, etc. Se me ocurre una pregunta, ahora que estamos hablando del endotelio, claro, una pregunta, algo que me surge rápidamente, es si sabemos que con estas mal llamadas vacunas, o por lo menos esa es mi opinión, con la proteína de la espícula, que va, a diferencia de lo que nos dijeron, sí que entra dentro del torrente sanguíneo y al final va a infectar, por decirlo así, estas células que están en el endotelio, pues eso va a convocar colesterol. ¿Sería esperable que una persona que ha sido inoculada con esta tecnología le suba el colesterol para poder reducir, intentar reducir esa inflamación que se va a producir en los vasos sanguíneos? Sí, es una teoría, una hipótesis válida que yo a día de hoy no tengo forma de comprobarla, pero tiene sentido. El tema de la inflamación del endotelio suele ser multifactorial. Hoy en día no es solamente una causa, es una causa multifactorial y es una de las cosas que a mí me apasiona, hablar de los factores de riesgo cardiovasculares no típicos. Es ahí donde encaja la arteriosclerosis del fumador producida por el cadmio y el plomo, la arteriosclerosis del que tiene una mala salud dental, porque la enfermedad periodontal libera unas bacterias que acaban produciendo esa inflamación, la dieta basada en carbohidratos, en azúcares, en todo esto que nos promueven hoy en día, que es sano. Es decir, la gente y los médicos estamos acostumbrados a promover más magdalenas sin azúcar que alimentos naturales. Tenemos una tendencia a quitar cosas naturales para poder anticoagular al paciente, por ejemplo, y decirle, no, no, pero todos estos procesos industriales, que si el café descafeinado, que si la leche desnatada, que es un montón de cosas, eso es lo que generalmente produce la inflamación endotelial. Y seguro que las inoculaciones estas también han tenido su papel ahí, ya sabemos, no solamente a nivel endovascular, sino muy importantemente a nivel trombótico y a nivel de la estructura del miocardio con las miocarditis y las pericarditis. Pero creo que a eso vamos a ir después. Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Si sigo con el tema del colesterol, es importantísimo, primero, saber que el colesterol no hay que bajarlo, que la gente más longeva presume de colesteroles altos, que hay evidencia científica. Hay un estudio noruego que siguió a más de 30.000 noruegos durante más de 10 años. Epidemiológicamente es un estudio muy potente. Se llama el estudio HUNT2, H-U-N-T-2, y demuestra que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en mujeres, es menor en aquellas que tienen un colesterol por encima de 270. Hay muchas voces autorizadas hoy en día diciendo esto, la doctora Natasha Campbell, el doctor Asim Malhotra en Estados Unidos, el doctor Stephen Sinatra, perdón, Asim Malhotra en Reino Unido y Stephen Sinatra en Estados Unidos, que dicen, oye, es que se nos ha ido completamente el concepto del colesterol. Y lo que estamos haciendo al bajar el colesterol a saco, a menos de 200 en todo el mundo, tiene dos vertientes que son negativas. Primero, que olvidamos que más o menos el 40% del cerebro es colesterol, porque el cerebro es un órgano graso y necesita de las grasas saturadas para un adecuado comportamiento del sistema neuronal. Entonces, tanta demencia hoy en día y tanto Parkinson tiene como un factor de base y no es el único, los niveles tan bajos de colesterol. Y otro asunto que hay con el tratamiento del colesterol alto con estatinas es que estamos bloqueando también la coenzima Q10. Bloqueamos el colesterol con todas las funciones fundamentales que acabo de mencionar y luego bloqueamos de paso la coenzima Q10, que es un potentísimo antioxidante y que es necesario para la producción de energía en las mitocondrias. Entonces, con la excusa de que a partir de los 40, como se te sube el colesterol y tal, te vamos a poner la estatina, lo que estamos haciendo es acelerar el proceso de envejecimiento y para nada prevenimos la enfermedad cardiovascular. Una de las cosas que están descritas en un artículo japonés que dice cómo las estatinas se encargan de promover la arteriosclerosis en lugar de prevenirla es porque además de bloquear el colesterol y la coenzima Q10 bloquean la producción de vitamina K2 y sin vitamina K2 el calcio se deposita en tejidos blandos como las arterias. Es otro factor que hay que tener en cuenta, el endurecimiento de las arterias que puede estar promovido por las estatinas. Entonces, es un tema que escuece mucho porque a nosotros nos han entrenado para eso, para decir que el colesterol está bajo. Os imagináis el proceso que ha tenido que dar aquí el presente cardiólogo para salir del armario contando estas cosas. Primero, he tenido que encontrar yo la evidencia científica para luego científicamente ponerlo sobre la mesa en las consultas y en las entrevistas y en todas partes. Muy bien. Y la pregunta es qué pueden hacer nuestros espectadores si quieren mantener esa salud cardiovascular y esa salud del corazón. ¿Qué es hábitos? Hoy en día es muy importante que la gente tome el control de su salud, que mire en manos de quién lo está poniendo. Está quedando en evidencia que la industria farmacéutica ha hecho un trabajo con los médicos alejándolos de lo que es la prevención. Pues primero, acudiendo a la medicina tradicional china, solo se enferma de corazón aquel que ve el vaso medio vacío. Es decir, hay que combatir el estrés. Hay que acudir a estrategias de combatir el estrés emocional que hoy en día es devastador y es una parte muy importante porque hay gente que aunque tenga todos los demás factores de riesgo bajo control, si tiene estrés puede acabar desarrollando un problema cardiovascular serio. Segundo, si he dicho que es la inflamación la que afecta a las arterias, adoptar un estilo de nutrición antiinflamatorio o no inflamatorio. Y eso supone, por decirlo rápidamente, acudir a la naturaleza otra vez como fuente primaria de alimentos. Como fuente primaria de ingredientes. Huir de todo lo industrial que está lleno de químicos. El colorante E171 dióxido de titanio, el colorante E173 óxido de aluminio, el glutamato monosódico que es el E600 no sé qué. O sea, un montón de conservantes, colorantes, acidulantes que producen inflamación. Es muy importante entender la dieta antiinflamatoria. No fumar, no fumar. El que fuma poco, que dice que solo se fuma cuatro cigarrillitos al día, son casi 1.400 cigarrillos al año, dosis de cadmio, plomo, arsénico, mercurio. Es algo muy tóxico el fumar. No es bueno fumar y afecta las arterias directamente. Y luego el ejercicio físico entendiéndolo como parte del comportamiento metabólico del cuerpo. Han cambiado un poco las guías de cómo estamos viendo el ejercicio. Ya no le mandamos a la gente a que se vaya a correr tres horas o que se vaya a un gimnasio a sudar durante media hora haciendo cardiovascular. Hay que trabajar también la musculatura. Hay que saber hacer ejercicios de alta intensidad y corta duración que facilitan un poco el equilibrio metabólico. Muy bien. Maravilloso. Todo esto es oro. Bien. Y también en su currículum nos dice que es experto en suplementación ortomolecular y qué es esto de la suplementación ortomolecular y qué suplementos serían importantes. Sí. Ortomolecular viene de ortocorrecto. Moleculas las moléculas correctas son las que llevan a un organismo a que esté sano. Es un mundo que surge de la medicina integrativa de la necesidad de volver atrás porque todo eso lo sabemos cuando estudiamos la fisiología incluso cuando estudiamos ciencias básicas ciencias naturales en el colegio se nos hablan de las propiedades del magnesio. Cuando hablamos de química vemos que magnesio y calcio se oponen siendo dos cationes muy útiles pero el magnesio tiene que estar intracelular y el calcio extracelular cuando hablamos por ejemplo de medicina vascular y el corazón. Entonces nutrición ortomolecular es más o menos hilando con la respuesta anterior. Cuando te alimentes intenta pensar en qué ingredientes te estás llevando a la boca y si eso va a llegar directamente a alguna célula a nutrirla o eso va a acabar en el hígado o en algún filtro atascándolo inflamándonos el cuerpo y no nutriendo engordándonos con calorías con calorías vacíos. Lo ortomolecular es intentar desde la nutrición darle los ingredientes necesarios a cada una de las células de nuestro cuerpo al espacio extracelular que no debemos olvidar el terreno para que mantengamos una salud. Cuando eso no es posible porque a veces la calidad del alimento no es suficiente sabemos que la tierra hoy en día en la que se cultiva el cacao que el cacao es una fuente altísima de magnesio pero si la tierra no tiene magnesio suficiente pues el cacao no va a ser suficiente para que tú tengas tu dosis de magnesio en esos casos acudimos a la suplementación siempre con un orden con un concierto y sin excesos que hay gente que también se le va la mano y saber que hay cosas que son esenciales no sé si eso va más adelante No, no, bueno podemos hablar de eso perfecto ¿Podemos encajarlo ahora? Lo esencial es aquello que el cuerpo humano no produce hay algo que no es esencial y no existe el carbohidrato esencial eso se queda ahí para que cada uno lo vaya reflexionando pero si hay dos elementos muy esenciales para la prevención de las grandes enfermedades modernas que son el cáncer y la enfermedad cardiovascular el primero es la vitamina C la vitamina C conocida también como ascorbato o ácido ascórbico depende de la forma química en la que esté es importantísima para la función del endotelio yo tengo muchos pacientes que cuando empiezan a suplementarlos con vitamina C eso solamente les controla la tensión arterial y me incluyo en esos pacientes o sea que tienen que tienen que tienen una tienen un escorbuto subclínico por decirlo de alguna manera exactamente un nivel ligero de escorbuto que por un lado no permite que el endotelio se desarrolle bien y por otro lado no nos permite obtener una buena formación de colágeno la vitamina C es la precursora del colágeno y el colágeno es la proteína estructural por excelencia por eso todas las cremas anti aging y anti arrugas llevan colágeno pues sin colágeno las arterias se pueden volver arterias permeables y eso es lo que producía otro la enfermedad de los marineros que era el escorbuto severo que se morían desangrados porque se rasgan las arterias y empiezas a sangrar esto da pie a una teoría de la arteriosclerosis de Linus Pauling que es el considerado el padre de la medicina ortomolecular que decía que la arteriosclerosis es realmente un escorbuto de bajo grado en una sociedad que no se alimenta bien la arteria empieza a tener esa falta de colágeno empieza a generar un proceso inflamatorio reparador es ahí cuando acude el colesterol y toda la demás batería de elementos antiinflamatorios y es lo que inicia la disfunción endotelial entonces vitamina C muy importante medio limón exprimido por la mañana en un vasito de agua templada no helada y tenemos una buena dosis de vitamina C y hay varias formas de administrarlo hay muchos laboratorios produciendo suplementos de gran calidad otros que son esenciales también es decir que el organismo no los produce y los tenemos que traer de fuera son los omega 3 ácidos grasos omega 3 los poliinsaturados los poliinsaturados y los saturados también hay otro mito que también hay que vaya los omega 3 son de por sí insaturados por eso lo llaman omega 3 el 3 es el enlace de carbono donde está doble ahí hay un grado de insaturación pero los saturados que todas las cadenas de carbono tienen un enlace no existe dobles enlaces también tienen su papel en la membrana celular sobre todo en las neuronas el ácido graso saturado aumenta la conducción facilita la conducción intercelular que el impulso vaya rápidamente eso donde más necesario es es a nivel neurológico y lo que hace el poliinsaturado es facilitar la permeabilidad de la membrana para que ocurra un adecuado intercambio de nutrientes entonces ahí hay un asunto que es muy delicado y que hay que reaprender también las grasas tóxicas los ácidos grasos tóxicos son trans eso suena las grasas trans pues resulta que las grasas trans son insaturadas son un ácido graso insaturado que se comporta como si fuera un saturado y por eso cuando está en el cerebro nos puede facilitar trastornos neurológicos severos sí hay algunos aminoácidos también me imagino que son esenciales pero si una ¿qué sería lo normal para una persona? pues esta pregunta me la hacen muchas veces ¿qué sería lo normal para una persona a la hora de suplementar sin pasarse? como hablábamos antes es decir ¿qué cosas son básicas aparte de la vitamina C que hemos mencionado posiblemente el magnesio el omega 3 hay alimentos que son ricos en omega 3 y que yo creo que si nos alimentamos bien no debería ser imprescindible suplementar ¿cuál es su opinión sobre esto? lo fundamental es una moleculita que hay por ahí en la naturaleza que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno agua a veces nos perdemos en lo ortomolecular y en voy a comprar 20.000 suplementos pero oiga ¿está usted bebiendo agua? ah pues no 1,5 litros de agua a ver en la medicina integrativa a mí me gusta contar que no hay protocolos que no hay algo que le siente bien a todo el mundo al ortomolecular a veces tendemos a alopatizarlo entonces me cambio del antihipertensivo o de los tres fármacos antihipertensivos y sin hacer caso de la hipertensión me voy al magnesio la taurina y el omega 3 y entonces estoy alopatizando la hipertensión en lugar de ir a la causa base de la hipertensión por poner un ejemplo seguiría siendo un parche sigue siendo un parche y hasta cuándo lo vas a dar y qué forma porque si vamos a dar magnesio pero tenemos un montón de sales que si el glicinato que si el óxido que si el cloruro que si el tal o sea hay un montón de presentaciones lo primero es intentar recuperar la sabiduría natural porque no por el hecho de que mi mente sepa que hay toda esa cantidad de aminoácidos de reacciones enzimáticas y de posibles suplementos eso no quiere decir que mi cuerpo no sepa lo que tiene que hacer de hecho los animales cuando tienen algún síntoma lo que hacen es dejar de comer hidratarse bien y ponerse a la sombra hasta que se curan es decir hay una sabiduría natural que tenemos que aprender a reconocer y estamos muy desconectados de esa parte de esa forma digamos intuitiva o bioenergética de autodiagnóstico luego no es lo mismo que estemos hablando de un atleta de 25 años si me estás preguntando por los suplementos de un atleta de 25 años varón a si me preguntas a los suplementos que le daría a un paciente como el de esta mañana de 65 años que tiene dos stents coronarios que tiene 30 kilos de exceso de peso y que todavía está desayunando pues leche desnatada y mermelada sin azúcar si yo no tengo un intestino listo preparado con su microbiota adecuada y su pared intestinal intacta posiblemente esos suplementos que yo me lleve a la boca se vayan intactos al váter o sea que se necesita un orden que el intestino esté limpio impermeable listo para absorber los nutrientes segundo que el espacio extracelular esté limpio diáfano para que esos nutrientes puedan llegar ser depositados en el espacio extracelular y la célula los incorpore ostras aquí hay magnesio que guay pues venga magnesio para adentro el camino lo estamos poniendo muy difícil con el sistema actual que la gente no tiene una buena salud intestinal y no sabe lo que es el espacio extracelular el magnesio el camino que tiene que recorrer desde el intestino incluso desde la boca hasta las células no es fácil y eso es muchas veces la causa de los fallos en pacientes que llevan suplementándose una temporada y que dicen que no notan ningún beneficio o sea que hay que hacer hay que recuperar este conocimiento integrativo integral del organismo si no se absorbe no te empeñes que ese suplemento no va a llegar a la célula y hay que empezar por aquí por las limpiezas por mantener los filtros limpios Muy bien Un tema muy importante no nos queda mucho tiempo pero sí que me gustaría abordarlo es el tema y usted es un experto en desintoxicación de metales pesados Dos cosas ¿Cómo podemos saber si tenemos un problema de haber acumulado metales pesados y qué podemos hacer para desintoxicar en nuestro día a día y luego si hay una intoxicación más severa ¿Cómo se hace esto? Sí, hoy en día prácticamente todo el mundo tiene metales pesados antes os comentaba el colorante óxido de aluminio 173 los desodorantes tienen aluminio muchas vacunas tienen mercurio y aluminio aún desafortunadamente las amalgamas que durante tiempo se ponían en la boca de la gente eran grandes liberadores de metales Cuando alguien sospecha que puede tener algún síntoma y casi todas las enfermedades neurodegenerativas se le pueden asociar a un problema de metales pesados la mejor forma no es medirse los metales circulando en la sangre es hacer un análisis de cabello materia fecal y orina por ejemplo con eso nos podemos hacer una composición del lugar de qué metales pesados tienes en los tejidos cómo estás también de selenio y de zinc que son los que combaten algunos de sus metales pesados y si hay déficit de eso indirectamente podemos concluir que sí se está trabajando en calar metales pesados la forma cómo se limpia el cuerpo hay muchas primero saber que el cuerpo tiene las metalotioneínas que son las que ellas mismas se encargan de ir limpiándose de metales pesados y que se fomentan si damos suplementos que tengan azufre como la n-acetilsisteína luego limpiar hacer limpieza de filtros en primavera limpiar el hígado en verano limpiar la piel en otoño limpiar riñones y pulmón hacer caso a las limpiezas a los ayunos acudir mucho a una alimentación muy sana porque un cuerpo que tiene una carga tóxica total en la que incluimos comida basura en la que incluimos plástico en la que incluimos estrés va a ser más difícil que sea capaz de desintoxicarse y si queremos empezar hay muchos elementos en la naturaleza para desintoxicarse tenemos la ceolita tenemos el carbón activado tenemos la clorela la n-acetilsisteína que mencionaba antes no solo es aporte de azufre sino también es quelante de mercurio se están poniendo de moda las sales de prana que es una forma preciosa de recuperar conocimientos ancestrales vamos camino de la espagiria y de la alquimia o sea hay muchas herramientas mucha gente todos estamos hoy en día siendo bombardeado por todas partes pero hay sabiduría natural y tenemos muchos elementos para desintoxicar muy bien en uno de estudio que compartimos en uno de los programas en la primera temporada al final de la primera temporada hablábamos sobre el silicio en este caso agua rica en silicio para desintoxicar aluminio ¿qué eficacia tiene esto? Sí, sí es así pero ojo no olvidemos que a veces fracasan estas terapias porque el intestino no está preparado porque estamos llegando a un cuerpo que está sobrecargado de otras cosas yo suelo poner un ejemplo que es muy didáctico imagínate que yo entro a este cuarto y en este cuarto no ha habido nadie desde hace cinco años y hay un agujero en el techo por el que está cayendo arena constantemente yo una vez que veo este cuarto maloliente lleno de arena y oscuro y sucio enfermo lo que se me ocurre es venir con una pintura contratar a unos pintores y a una decoradora al día siguiente llegan los pintores y me dicen caballero yo creo que usted se ha adelantado aquí usted primero tiene que tapar el agujero que hay en el techo que deje de caer tierra luego contratar a alguien que le saque toda la tierra de este cuarto y una vez el cuarto esté limpio y diáfano usted puede venir con sus pinturas superferolíticas a pintar el cuarto si yo no he parado aún de intoxicar mi cuerpo con comida basura no estoy haciendo ejercicio y no he reparado mi intestino posiblemente llegar con el agua de silicio puede tener un efecto a nivel local y algo pasará la circulación que duda cabe pero es mucho más importante hacer las cosas en orden el ABC de la desintoxicación es preparar primero los filtros preparar el cuerpo para que cuando llegues con la batería antimetales pesados que es la parte gorda no se te vaya a atascar los riñones no vayas a tener una enfermedad no vayas a tener una gota que son cosas que suelen pasar en los momentos de desintoxicación o sea que no hay que tener mucha prisa hay que tener cabeza y acudir a la cantidad de médicos que ahora son un montón médicos integrativos médicos funcionales con presencia en internet que nos están contando todas estas cosas muy bien ya para terminar si necesitan ponerse en contacto con usted ¿dónde pueden hacerlo? porque muchos de nuestros espectadores me van a preguntar y esta información estará en el canal también de Healthbest en Telegram pero ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? ¿dónde le encontramos? yo tengo un Instagram que está muy activo que es arroba dr de doctor Sergio Mejía Viana arroba dr Sergio Mejía Viana ese es mi Instagram un canal de Telegram donde voy subiendo los vídeos y las entrevistas y la página web www.cardiólogosergiomejía.com Mejía con J y en singular y ahí el correo electrónico info arroba cardiólogosergiomejía.com muy bien pues muchísimas gracias ha sido un placer tenerle y volveremos si Dios quiere probablemente después del verano a estar en contacto porque hay temas que hemos rascado apenas y que a la gente seguramente le va a interesar profundizar muchísimo más muchísimas gracias ha sido un placer y a nuestros espectadores que ya despedimos el programa muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros mucha información en el programa de hoy para poder poner en práctica nuestro día a día y vivir con salud un placer ¡Gracias!